este terminal no llegó porque no estaba encendiendo ya fue reparado en este momento lo energizamos 24 voltios hay que esperar que inicie la aplicación, en este momento ya está cargando hay que esperar un momento mientras termina de cargar la aplicación aquí ya vemos que podemos ingresar a los alentidores parámetros y ahí nos va mostrando podemos seleccionar las diferentes lecciones mostrando que está funcionando correctamente el punch también